Hola ecuartistas, bienvenidos a ECOBRISA Hoy vamos a hacer adornos navideños utilizando tubos de cartón Muy fáciles de hacer, así que quédense a ver conmigo el paso a paso No se olviden compartir este video, suscribirse si todavía no lo han hecho y sobre todo dejarme su like y su comentario Debajo del video encontrarán la lista de materiales y mis redes sociales para que me envíen las fotografías de sus proyectos basados en mis tutoriales Además también les dejo otras sugerencias de adornos navideños reciclados Pues vamos a comenzar Para hacer el primer adorno vamos a utilizar 4 tubos de cartón Ahora lo que vamos a hacer con cada tubo de cartón es doblarlo a la mitad Tomamos el tubo, presionamos en la parte central y doblamos hacia la mitad Para que nos quede de esta forma Si a ustedes les pasa, como a mi que se sale la punta del tubo de cartón Esto lo pegamos con cola blanca Ponemos un poco de pegamento y lo pegamos Vamos a utilizar una de las pinzas para mantenerlo en su lugar hasta que pegue bien Como ven en la parte interior también se me ha soltado Así que también pongo cola blanca y lo pego Dejamos que esto seque y continuamos doblando el resto de cartones de la misma forma Presionamos a la mitad y doblamos Cuando ya tenemos los 4 tubos doblados a la mitad Vamos a unirlos entre sí Los colocamos de esta forma y los pegamos así Utilizamos las pinzas para mantener Y vamos a pegar la otra pareja También podemos poner unas pinzas aquí Para que se mantenga mejor la unión Y dejamos secar Cuando ya ha secado esta unión Vamos a unir entre sí las dos partes Y unimos así Entonces ponemos cola blanca aquí Ahora vamos a unir también el otro lado Ponemos pinzas aquí para que se unan bien Las dos partes Y dejamos secar Una vez seco quitamos las pinzas Ahora vamos a pegar estas partes Para unirlas Y una vez que tenemos así Vamos a dejarlo secar Y luego lo vamos a pintar Yo lo voy a pintar de color dorado Cuando la pintura de nuestro adorno ha secado Como ven yo he pintado por fuera de dorado Y por dentro de rojo También podemos ponerle toques de purpurina Y en este caso simplemente voy a poner unos puntos Ahora vamos a hacerle la perforación Y le pondremos la cuerda, cinta o cordón Que ustedes quieran para colgarlo Y ya lo tenemos listo Para nuestro siguiente adorno Vamos a necesitar dos tubos de cartón Por cada adorno que quieran hacer Vamos a aplastar el tubo Y vamos a cortar en cuatro partes Así que con la regla y el lápiz Medimos cuánto tiene Y dividimos en cuatro partes Cortamos Este trozo lo vamos a quitar Porque está muy pequeño Y el resto ya lo cortamos para utilizarlo Yo he cortado tiras de dos centímetros Lo mismo vamos a hacer con el otro tubo Ahora que ya tenemos todas nuestras piezas preparadas Vamos a comenzar a pintar antes de formar el adorno Lo pintamos por dentro y por fuera Vamos a pintar cuatro piezas de un color Y cuatro piezas de otro color Para que nos haga un contraste Ahora que ya tenemos cuatro piezas pintadas de verde Y cuatro piezas pintadas de rojo Vamos a empezar a armar nuestro adorno Vamos a trabajar primero con los rojos Les volvemos a dar forma Para que tengan una forma de hoja Y vamos a pegarlos en forma de cruz Así que con nuestra cola blanca Vamos uniendo las piezas Dejamos que esto seque bien Para continuar con la siguiente parte Cuando esto ha secado Vamos a utilizar ya las piezas De color verde Vamos a volver a darle forma Pero también las vamos a doblar A la mitad Para que nos quede así A estas piezas las vamos a presionar un poquito Así para que se abran Y se formen como hojitas Y ahora vamos a pegarlas aquí Las vamos a pegar en medio de las dos piezas rojas Ahora dejamos secar Así nos queda nuestro adorno Si quieren pueden darle otro toque poniendo purpurina Tomamos pegamento Y vamos poniéndolo en el borde Simplemente un poquito de pegamento en el borde Vamos a ir haciéndolo poco a poco Para que el pegamento no se nos seque Echamos la purpurina Y vamos añadiendo más pegamento Hasta cubrir todo el borde Quitamos el exceso Y como pueden ver se ve mucho más chulo Vamos a dejar secar bien el pegamento Para ponerle la cinta o hilo Para colgar nuestro adorno navideño Ahora con una perforadora Vamos a hacer un agujero Para poder colgar nuestro adorno Y pasamos por el agujero Y así nuestro adorno está listo ¿Qué les parece? ¿A que es muy fácil verdad? Pues vamos con el siguiente adorno Para hacer el siguiente adorno Vamos a necesitar un tubo de cartón Y algún trocito que nos haya quedado de los anteriores Entonces lo primero que hacemos Es pintar nuestro tubito Y la pieza Yo voy a utilizar pintura plateada Vamos a pintarlo por fuera Y por dentro Cuando la pintura ha secado Vamos a tomar la medida Del contorno de nuestro tubo Para hacerlo vamos a tomar Una tira de papel Y vamos a envolver el tubo De esta forma Cuando vemos Donde coincide Marcamos una línea Cortamos El sobrante Y esta es la medida Del contorno de nuestro tubo Colocamos la regla encima Y vamos a hacer marcas Cada centímetro y medio Vamos a colocarlo Sobre El tubo Podemos poner Un poco de cinta Y vamos marcando Aquí Vamos a dejar Más o menos Un centímetro O centímetro y medio En el borde Sin cortar De esta forma Nos guiamos Por las marcas Y cortamos Cuando ya lo tenemos cortado Vamos a doblar Las tiras Hacia adentro Llevamos este borde De la tira Hasta llegar Aquí Pero En vez de hacia afuera Hacia adentro Ahora vamos a utilizar El anillo Que teníamos Y vamos a ir pegando Cada una de las tiras En este anillo Que tenemos Así que Vamos poniendo Cola blanca Y pegamos Podemos también Ir poniendo Pinzas Para mantener Y ya casi Tenemos terminado Nuestro adorno Ahora vamos a darle Un toque Más navideño Poniéndole Purpurina En los dos lados De esta forma Taparemos La unión Que tenemos aquí Y decoraremos Ponemos pegamento Y echamos La purpurina Ahora hacemos Lo mismo Del otro lado Sacudimos El exceso Vamos a dejar Secar bien El pegamento Para hacer Las perforaciones Vamos a hacerle Dos perforaciones Una en un lado Y otra En línea recta En el otro lado Pasamos la cinta De un lado Al otro Y hacemos Nuestro nudo Y listo Ya tenemos Otro adornito Listo Para decorar Nuestro árbol O nuestra casa Pues nada más Este es el video De hoy Espero que les haya gustado Que se animen A hacer todos Sus adornos Navideños Con tubos De cartón Nos vemos En un siguiente video Y no olvides Suscribirte Y ver los videos Que te dejo Al final De este video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!